FAMILY ESTUDIO RECORD Si tú eres alguien especial ¿Cómo pude enamorarme de ti? Si tú eres alguien especial No sé cómo describir este amor que siento por ti Solamente nací para ti Solo me importa que en este mundo los dos vivamos juntos infelices De ahí tendremos problemas Pero sé que arreglaremos los problemas por ella Nuestra bebé Solo espero el día en que venga la cigüeña Sé que serás una excelente madre Y yo seré un buen padre Solo pidámosle al señor que cuando la tengamos no nos separe Porque si no el tiempo que estuvimos como pareja seré en vano Y yo no quiero eso Mi mayor deseo es quedarnos hasta ancianos Estar siempre a tu lado Para que así tu mundo nunca esté congelado Y cuando estemos ansiados Recordaremos los momentos cuando éramos enamorados Ahora es algo diferente Porque nos abrigamos mutuamente Y hasta ahora no me canso de agradecerte Por creerme a mí Y no a la gente Te amo Tú eres mi adoración Te amo Tú eres mi adoración Te amo Te amo Sé que lo vamos a resolver como toda pareja Porque en realidad Quiero llegar contigo Hasta Robo